¡Hola amigos! ¡Hola Tito! ¡Hola Lola! ¿Cómo están? ¡Súper bien Lola! ¿Sabes? Necesito ir al supermercado. Necesito comprar azúcar y leche. ¿Me acompañas? Vamos a buscar el azúcar y la leche. ¿Cuánto dinero tienes Tito? Mi papá me dio un billete de color púrpura. Tito, el billete es de dos mil pesos. Es de color púrpura. Ah, ¿y hay otros billetes diferentes? Aquí en Chile, nuestro país, hay cinco billetes. Cada uno de ellos son distintos. Con algunos, puedes comprar muchas cosas. Y con otros, menos. ¿Y cuáles son esos cinco billetes, Lola? Primero, está el billete de mil pesos, que es de color verde. Luego, viene el billete de dos mil, que es el que tu papá te dio. Y es de color lila o púrpura. Le sigue el billete de cinco mil pesos. Y tiene un color rojo-rosado. Después, tenemos el billete de diez mil pesos. Este es de color azul. Y finalmente, tenemos el billete de color anaranjado, que es de veinte mil pesos. Ah, ¿y todos valen lo mismo? No, Tito. El billete con el menor valor es el de color verde, que corresponde a mil pesos. Y el de mayor valor es el billete anaranjado, que corresponde a los veinte mil pesos. Ah, bueno, ya entendí. ¿Y qué hay de las monedas, Lola? ¿También son diferentes? Las monedas también nos sirven para comprar cosas. Existen cuatro monedas diferentes en nuestro país. La moneda más pequeña corresponde a diez pesos. La segunda moneda corresponde a cincuenta pesos, que es más grande que la moneda de diez. Y su forma es distinta. Sigue la moneda de cien pesos, que es más grande que una moneda de diez. Y finalmente, tenemos la moneda de quinientos pesos, que a diferencia de las otras monedas, es más grande y tiene dos colores. Ja, bueno, bueno, ya entiendo, entiendo. Entonces, vamos a comprar. Sí, Tito. Ahora debemos pagar lo que llevamos. Sí, pagaremos con un billete de dos mil pesos, como este. El azúcar vale seiscientos pesos. ¿Seiscientos pesos, Lola? Eso es una moneda de quinientos y otra de cien. O también pueden ser seis monedas de cien pesos. ¡Ya! ¡Muy bien, Tito! Entonces, si la leche vale setecientos pesos, ¿cuántas monedas serían? Bueno, esos, 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 ah, pueden ser siete monedas de cien pesos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. O mejor, una moneda de quinientos y dos de cien. Mira. Una de quinientos y dos de cien. ¿Ves? ¡Setecientos pesos, Lola! ¡Ya! ¡Excelente, Tito! ¡Es solo cosa de sumar! Sí, pero si pago todo eso con un billete, ¿me darán vuelto? ¡Así es, Tito! Cuando vamos a dar un vuelto, debemos restar. Primero, con la ayuda de tu profesor, suma el valor del azúcar, que son seiscientos pesos, y el de la leche, que son setecientos pesos. Entonces, la suma nos dará mil trescientos pesos. Si nosotros pagamos con dos mil pesos, nos tendrán que dar vuelto. ¿Y cómo sabemos cuál será el vuelto? Primero, debemos restar. Con la ayuda de tu profesor o profesora, realicemos la siguiente resta. ¿Cuánto le falta a mil trescientos pesos para llegar a dos mil pesos? ¡Setecientos pesos! ¡Ya! ¡Muy bien, Tito! Amigos, entonces, si mi vuelto son setecientos pesos, ¿cuántas monedas de cien y de quinientos pesos me deben entregar? Una moneda de quinientos pesos y dos monedas de cien pesos. ¡Tito, eres genial! ¿Cantemos una canción? ¡Sí, Lola, cantemos! Mi mamá me dio dos mil para ir a la tienda de la esquina Y comprar huevos de codorniz porque a mi mamá le fascinan Pero no sé qué haré con el vuelto Mi mamá me dijo que lo puedo gastar Pero no sé, estoy tan indecisa Creo que mejor lo voy a ahorrar Mi mamá me dio dos mil Me los gasté todos en helados ¡Muy bien, amigos! Cuidemos el dinero y compremos lo que realmente necesitamos O también podemos guardar el dinero en una alcancía para alguna ocasión especial Como por ejemplo, comprarle un regalo a mamá, a papá o a sus hermanos Sí, Lola, me encantaría comprarle un regalo a mi mamá o a mi papá Nos vemos en una próxima teleclase Y no se olviden de lo que acabamos de aprender Que es muy importante para cuando vayamos a comprar También pueden enseñarle a sus amigos y a su familia en casa Nos vemos en una próxima teleclase ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima teleclase! ¡Tengan cuidado con el vuelto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!